Bueno, pues nos encontramos aquí donde Norma, en pleno día de la mañana, ahí están las patojas Gracias Norma, aquí estamos ya con Norma visitándola Muy como que si el frío nos está haciendo mal, siento yo No, y miren cómo se pone la piel, queda como... Hay que echarle crema, como blanca Reseca, se pone reseca A mí los labios, temprano como me levanté, como los tendía, todo como reventado o algo así Entonces no se les reseca los labios, ¿no? No, ya no, ya no le digo yo A mí sí No, por eso puede haberse le echan, ¿cómo se llama? Pues a ver ¿Bien usted se echa también cómo se llama? Bien, ¿con qué? ¿Con vos estábamos hablando? De que tenían bien feo, de indio A mí se me resecó todo el labio ¿Cómo se siente ahorita que hay frío? Increíble y todavía, yo cargo bien el labio a las manos todavía Sí, no, yo... Todavía se siente el labio, pero no me he quitado eso Como dijo, no tengo mario ¿Qué es lo que le va a levantar más? Uno solo, se levanta ya tarde No me levanto tan tarde también porque es malo estar todavía así en la cama Me duermo con dos manos Y ahorita que no tiene a su nene, espérense que ya tenga a su nene o nena ¿Qué es lo que Dios le va a dar? Más temprano ¡Ay Dios mío! Más temprano Más temprano Y me dijo, vay, se puede, pero sí había un poquito de frío Sí Sí, porque como yo le llamé para ver si estaba aquí, va, porque... Y cabala, más que me llamó porque dije yo ahorita, solo voy a desayunar Y voy a limpiar la casa adentro, me voy a poner mi mamá, dije yo Y va, que la deuda me llamó, le dije bien, aquí estoy todavía en la casa No le convenía ir, no le convenía ir, no, pues fíjese, Norma, de que nosotras venimos aquí, verdad, para entregarle una ayuda Ah, sí Ajá, y se comunicó un suscriptor conmigo, solo que me dijo que era anónimo, va Sí, puede, me dijo, sí puede decir que soy hombre, me dijo, pero el nombre no lo puede decir, me dijo Ajá Ah, vaya, está bien, le dije, fíjese de que me manda un dinero para usted, no sé para qué lo vaya a usar Si lo va a ir ahorrando, o cositas que necesite usted en su casa No, pues como dijo así, cuando pasa eso, pues siempre uno tengo, al menos yo te comienzo a ahorrar ya porque Ya con eso del embarazo ya se comienza a gastar, cierto que todavía están adentro, pero ya ellos comienzan a gastar, comprar medicina y todo eso, verdad Ajá, entonces ya yo lo tengo que ir aguardando porque en eso, imagínense, me piden una medicina, que me ponga tal cosa Y si no tengo, mejor tengo que tener aguardado ahí, y eso es lo que estoy haciendo, verdad, estoy, estoy aguardando, no solo estoy, como dijo, solo para antes, no estoy aguardando por eso también Esto lo puede servir para el primero, el trasonido Sí, lo acabo, mentira Ajá Mire, pues, él le mandó 320 quexales, aquí está, lo va a ser entre la norma Ahí están, para que no digan que Dayana se quedó con algo, eh Ahí están los 320 quexales que le enviaron a Norma, y muchas gracias por tener esa confianza hacia mí, al suscriptor, verdad Y por haber ayudado a Norma también porque es una gran ayuda para ella Sí, pues, primero gracias, gracias a la suscriptora, al suscriptor pues que mandó esa ayuda, muchísimas gracias Gracias, que Dios lo bendía, verdad, y gracias a ustedes también, que se tomaron ese tiempo de venir a dejármelo, verdad, yo les agradezco a todos Y que Dios derrame bendiciones contra la persona que me lo dio, aunque no quito decir su nombre, va, que derrame bendiciones Muchísimas gracias Y pues, yo no, ni me lo esperaba a usted, ni me lo esperaba Así es siempre, que uno, pues, uno está ahí en su casa, o a veces a nosotras va de que estamos grabando algo Y de repente, dicen Se va, dijo Ajá Como hay personas de buen corazón, de que ve la necesidad de uno, va, y... Ya le durmieron los pies Se va durmiendo acá a mí Del frío ¿Sabes? Se despierte No, lo que pasa de que, como yo siempre he dicho, que a veces uno está con sal, está comiendo Y cuando Dios mira Porque Dios, pues, Dios toca corazones y... Y ahí llegan las bendiciones también Sí, sí Sí, pues, siempre gracias ahí también, verdad, a la persona Porque la verdad es que no cualquier persona se va a tomar la molestia de regalarle a uno Ajá Unos días que sales, entonces, este, muchísimas gracias Se molesta y la confianza Y la confianza que le tiene a Dayana también, verdad, muchísimas gracias Y que Dios siempre derrame bendiciones en su familia, en su persona Sí, así es como, como dijo, verdad, pues uno no sabe que dejo de comer a esa persona por mandarle esa ayuda a uno, va Y como dijo Dayana, verdad, yo ahorita todavía voy a, voy a chequearme a la comadrona y ella me tiene que dar un pase Porque dice que el trasfondido está cuestando casi los 400, ya dice, ajá Entonces, con ese pase que da la comadrona, ya uno va a ese de San José, porque en San José lo manda a uno siempre, ¿verdad? Y cobran 200 y algo con el pase Ajá, con un pase, entonces, espera, me tiene que ayudar Y como yo, como le dije a la señora, ¿verdad? Que si yo venía y agarraba una comadrona, agarraba otra, me dijo ella que no se podía, solo una tenía que llevar el control Porque si mete mano una, mete mano otra, me dijo, entonces le puede pasar algo Entonces, tiene que llevar una sola O ahí mire usted con quien de las comadronas de acá se quiere irme Entonces, como ella fue la que primero me dio, entonces le dije, no, mejor me quedo con usted, mejor sigo con usted Y es como todavía estoy siguiendo con ella, porque ya hice yo los cólicos que me daban, pues ya se me están quitando poco a poco y me están quitando Pero me costó, porque la mañana salía corriendo de la cama y comenzaba a sacar esas cosas bellas Ajá, y ahorita me están quitando porque igual, como les digo, me estoy vitaminando, ya está Lo que pasa es que como se ha enojado, siquiera que no, todo eso es lo que a ella le está molestando ya Porque ya se lo guarda, pero una duda de que no se desahoga, pero uno se guarda a veces eso, va, y después allá a lo lejos, tío Ajá, tía, resulta Ajá, sí, usted, pero gracias a Dios, va, primero yo espero que todo salga bien Y gracias a la persona que me lo mandó, aunque no le quise decir a Dayana cómo se llamaba, pero gracias ahí, de verdad, yo lo sé Solo yo lo sé, solo usted lo sabe Pero de todos modos, la persona llega a ver esto, ya sabe que a Dayana se lo mandó Sí, sí, que hizo la entrega Que hizo la entrega a Dayana Así es Yo miro a la mira de a Dayana para todos Nada, porque están hablando ya no puedo interrumpir Igual lo mismo que diría yo, pues que se le agradece a la persona de buen corazón y que Dios se lo multiplique, verdad Porque una, como dijo Marisol, no cualquiera va a venir y le va a decir, ah, voy a regalarle tanto a tal persona No cualquiera, verdad Y pierden su tiempo, porque hay muchas veces de que ellos trabajan y ahí tienen que hacer de su tiempo, mandárselo y a la persona que hace acá el favor de recibirlo y entregarlo Ahí sí que Dios se lo multiplique, porque uno muchas veces no puede más que agradecerle, verdad Y pues gracias por mandarle eso a Norma, porque la situación en la que ella está ahorita y con ese proceso del embarazo, pues sí se gasta, sinceramente se gasta Y pues primero Dios que su embarazo empiece bien y termine bien, porque a veces se complica y todo Pues primero Dios que todo salga bien al final, verdad Y pues se le agradece Ya la Norma ya se le mira un poquito al estómago Sí, eso está bien, ya se le veía Ya poquito falta Yo siento que ella tiene como un mes y medio o dos meses Dos tiene, va Dos, dos meses Sí, pero como ella es delgada, no se le nota Ajá Bueno, yo siento que a uno aborto Los que lo ven a una embarazada dicen que es rápido, pasa el tiempo, pero uno de embarazada conforme va a la basada dos meses Siente que no termina uno con eso Sí No termina de crecer el patojo Sí, uno siente que, puchica, usted mire a otro Que no pasa dos meses Puchica, que allá anda rollando y yo siento que iguales estábamos y yo nunca Y vuelve una muchacha de por allá dijo que de qué tiempo la vino embarazada y no, no da luz Dijo todavía Ajá Pero ya verito porque ya da bastante tiempo ya de que está embarazada No se va a llevar un año embarazada Yo siento de que cuando uno es gordito, como muchas personas dicen que cuando alguien es delgado no se le nota Luego dice, porque delgado Pero yo siento que a los gorditos, ajá A la gordita si no se les nota, digo yo porque uno tiene panza Ajá Ajá Al menos yo no tenía de dónde Y duele usted porque da mucho, mucha picazo Uno se va estirando la piel Ajá Yo a veces estoy durmiendo en la noche y me comienzo y me acuerdo lo que me dijo Marisol, que quedan esas cosas o esas estrellas Y luego, ¿qué le iba a decir yo? Yo quito mi mano de ahí y me aguanto porque sí, aunque sea que va Yo antes solo así me hacía ver con la palma de la mano y yo no tengo, la otra vez le enseñé a la madre y yo no tengo estrellas Ahí hay un al que se echan crema y por más que se cuiden siempre le sale Pero es por eso mismo el estiguero, en caso que es pequeño O sea, que como son las cosas, va de que nueve meses, durante esos nueve meses le llega al estómago Y luego que uno tiene al niño o la niña, ¿verdad? O sea, vuelve a traerse la normalidad de uno, pero si igual uno se cuida también para que no le quede el gran estomagón a uno Pero, ¿cómo es eso? Yo a veces me pongo, me ponía a pensar a veces, ¿cómo es de que le estira a uno el estómago? Bueno, bueno, alguien coge Pero yo pienso que por eso dicen que fajarles, porque para que no se muevan Como es una naturaleza que dejó Dios en nosotras a las mujeres y toda la ley Él me dice que nos toca Cómo es del hombre más que solo hacer y uno mujer sobre las consecuencias Dijo así hablando peladamente Para uno estar bien, para uno uno tiene que ser consciente de que va a elegir Porque uno quiere o no quiere, siempre va a querer en su hijo Sí, eso es cierto Es honrar a las mujeres de que no quieren tener hijos Pero hay mujeres de que sí quieren tener hijos Yo sí quiero tener hijos Pues sí, más adelante Hay otras personas que quieren y no pueden Y a veces uno que puede Lo quiere y las personas a veces Bueno, yo me he topado con varias de que Me han contado que no pueden tener hijos Y que desean tener hijos Yo igual, a mí me dijeron que yo no podía tener Pues me quedé sorprendida yo cuando me dijo la señora Y yo en mi mente, pero será porque yo Cuando vino ese doctor Julio Paz Me hizo un ultrasonido y me dijo que no podía tener Pues me quedé pensando pues Y yo dije, pero será que es posible Y yo en mi mente, de verdad Cuando ella me dijo, me asustó porque sinceramente me asustó la señora Le dije, pero no dice pues, le dije que no puedo tener Pero ya había todo lo hace Dios, me dijo ella, verdad Ahí me puse a pensar, dije, aunque sea con él o sin él Yo lo tengo que tener, aunque sea, como dijeron aquí Una camilla, ay, 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 pero hay que sacar puertas para tenerlo Cabal, pues Bueno, pues ya venimos a Bueno, Dayana le vino a entregar la ayuda a Norma Muchas bendiciones a la persona Hay que le multiplique en su trabajo Cabal, que agua, si Como la ,, si